¿Qué es España? Solo hay que reparar en los lemas elegidos por esos grandes partidos estatales para saber qué es lo que ofrecen. España es la palabra que más repiten en todos sus eslogans. España, las soluciones para las naciones sin Estado y sus gentes, ni están ni se esperan. Por eso decimos que nadie se despiste. En estas elecciones y con el clima de involución imperante, es más necesario que nunca que la izquierda soberanista vasca esté en Madrid con una representación más fuerte que en la que tenemos en la actualidad. Porque si no estamos nosotros y nosotras, nadie va a defender a la ciudadanía vasca de los recortes nacionales, sociales y económicos que seguro van a intentar imponernos. El próximo gobierno español va a apostar por la involución, esté quien esté en ese gobierno. Y en el poco probable caso de que se abriese otra opción, Euskal Herria Bildu volvería a cumplir la palabra dada a la ciudadanía vasca y a estar a la altura del momento y de la situación que se requiriera. En las elecciones del 10 de noviembre está en juego el futuro de nuestro país. Y ese futuro no puede estar en manos de los partidos estatales que ni conocen ni quieren conocer la realidad de nuestro país y sus gentes. El 10 de noviembre hay que apostar por lo conocido, por lo cercano, por la honradez y el compromiso hacia este país. Y quienes mejor encarnan esos valores están en Euskal Herria Bildu. Somos gente de fiar, cumplimos con la palabra dada y demostramos en nuestro día a día que sabemos qué es lo que necesita este país y sus gentes y aportamos soluciones a sus problemas. Por eso, el 10 de noviembre nos marcamos un claro objetivo. Conseguir que la voz soberanista vasca tenga un grupo más grande y más fuerte en Madrid. Un grupo fuerte y amplio que desde el Congreso, también desde el Congreso, trabaje por este país y por sus gentes. Y no dudamos de que así va a ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!